Le mando un saludo, saludo dice para Mavi, que perote la yo y las malditas escandalosas sin separarlo en Forever. Se llama y nos dice... El beso de Patricia. La cumbia. Colombia y su música, que empiece el concierto, dice... ¡Que se oiga por el despobrado! ¡Tu vida es música! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a vallar, señor! ¡Vamos al caballito de Papalota! ¡Iseparable, Forever de San Casino! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bonito, qué bonito, señor! ¡Qué bonito! La piche mole, guarde en la caña, que con este ritmo y guarapo, mi negras te amaña. La piche mole, guarde en la caña, que con este ritmo y guarapo, mi negras te amaña. ¡Fuena! ¡Fuena! La música es el amor de todos los pueblos, mi pueblos, no se ve, es un pueblos. ¡Fuena! ¿Qué cosa dice la copia, señor? ¿Qué pasa dice la copia? ¡Fuena! ¡Fuena! Cuando siento un beso de tu roja boca Oh María Patricia, otro me provoca Cuando siento un beso de tu roja boca Oh María Patricia, otro me provoca Una curia, una curia va a empezar Oh María Patricia, otro me provoca Oh María Patricia, otro me provoca Oh María Patricia, otro me provoca Cuando siento un beso de tu roja boca Oh María Patricia, otro me provoca Cuando siento un beso de tu roja boca Oh María Patricia, otro me provoca 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 Cuando siento un beso de tu roja boca Oh María Patricia, otro me provoca 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 Oh María Patricia, otro me provoca